Lecturas del lunes 24 de julio, lunes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces, el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto al mar cerca de Pija-Hirot, frente al bal Sefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y, viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá? ¿Déjanos en paz? ¿Queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar Y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan Y me cubriré de gloria a expensa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensa del faraón, de sus carros y jinetes, Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo lo cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Niniveh se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Jesús no quiere darnos signos, pero nos llama a ser signos de su amor en el mundo. El profeta Jonás fue un signo de conversión para los habitantes de Niniveh. Se arrepintieron y cambiaron de vida al escuchar su predicación. Jesús también nos manda hoy como sus misioneros al mundo para predicar su amor a aquellos que no le conocen. Señor, tú me has dado todo lo que tengo y todo lo que soy. Que tu amor sea el único signo que necesite para creer en ti y para amar a los demás como tú me amas. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina